¡Ya nadamos con tiburones! ¿Qué sigue ahora? La verdad es que es impresionante cómo los ves, cómo van, el tipo de peces, ya recibimos que comparar este video. Cones y ver peces, cantidad de colores impresionantes, las mantarrayas se te acercan mucho más que las de ayer, padrísimo, padrísimo la verdad, así que bueno, pues aquí les va, un poquito. Ahorita les voy a subir algunos videitos porque la verdad es que vale muchísimo la pena, no saben qué, qué buen viaje, qué padre está esto y digo, espero que en los videos se vea igual de cool como se veía en vivo porque a ver a los tiburones. ¡Ya regresamos, ya regresamos! Fuimos a nadar con tiburones, con mantarrayas, bueno con stingrays porque las mantarrayas son las gigantes, así que con esas no se puede. Las volví a tocar, vimos un coral precioso, de verdad no saben qué bonito día, qué bonita experiencia. Vamos a ver si tenemos más suerte de tocarlas. Están viendo así al otro lado. Es una sensación súper rara tocarlas, o sea como que, como si fuera peludita pero pero, pero rasposa, pero suave, no sé, está rara, ¿no? A ver, y arenosa también, por supuesto. Voy a hacer que otra vez. Ahora, súper rara, pero aquí estamos. Somos una pareja de mantarrayas. ¿Quieres tu tiburón o no? Sí. 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 Gracias.